Yo ejercía como coordinador médico de la Coriopal IPS SAS, al inicio de la pandemia todos los médicos estábamos solicitando elementos de protección personal para garantizar que tanto el personal de la salud como sus familiares tuvieran una protección adecuada para que los pacientes que asisten a esta IPS tuvieran también la tranquilidad de contar que sus médicos cuentan con los adecuados elementos de protección personal no se han entregado de la calidad que se solicita y tampoco con la frecuencia del segundo punto que se trató no disminución de sus horarios, no disminución de los salarios cancelaciones de agendas al inicio de la pandemia los médicos estaban dispuestos a trabajar con todo el ánimo y entusiasmo de servir a la gente pero les empezaron a disminuir las horas finalmente se piensa en cambios reales como es la prestación de servicios están contratados por prestación de servicios la prestación de servicios no les garantiza primas, no les garantiza vacaciones no les garantiza ninguna cosa laboral que tengan por lo tanto como coordinador médico decidí apoyarlos una causa justa a mis compañeros y recibí carta de terminación de contrato unánime por parte del gerente de la Coriopal no necesitamos cosas absurdas, simplemente requerimos los elementos de protección personal y que se dignifique el trabajo médico están, como les reitero, están dispuestos a trabajar por todos ustedes y queremos que esto se logre de la mejor manera ¿Cuántos médicos y cuántos profesionales de la salud están en la misma situación de riesgo? En este momento, primero un médico renunció ante lo que estaban pasando despiden a otra médica general y despiden a coordinación médica actualmente aproximadamente 15 médicos generales y algunos especialistas de medicina interna y ginecología quienes tienen que comprar sus elementos de protección personal ¿Qué medidas van a tomar ustedes como médicos al estar siendo vulnerados sus derechos? Se han tomado todas las medidas, han empezado a enviar cartas directamente a la gerencia con respuestas hasta el momento no satisfactorias como si no están a gusto, ustedes se pueden retirar que lo podríamos traducir al lenguaje coloquial como si no les gusta, váyanse no se ha dado una respuesta inicialmente con las primeras aproximaciones hemos tenido apoyos a través de las redes sociales denunciando los casos pero no se ha llegado, entonces en este momento tenemos que empezar todas las medidas que sean pertinentes, judiciales o de que nos puedan apoyar desde la parte política En este momento, ¿cuál es el servicio que puede prestar la Cor? de acuerdo a todo el panorama que usted ha mencionado y el riesgo que corren también las personas que asisten a esta corporación La Coriopal puede seguir funcionando puede seguir funcionando, pero pone en riesgo a sus médicos si no se les da la garantía y como tú dices a todo el personal que esté cerca